Bien, siguiendo con las actualizaciones de mis videos anteriores acerca de Dragon Ball, ahora me toca explicar mejor cual es la verdadera velocidad de Goku. Primero que nada, y como de costumbre, antes de empezar quiero dejar en claro algunas cosas. Primero, lo que diré en este video es solo exclusivamente mi opinión, cuyo razonamiento está basado en lo que la obra original me brindó. No tiene por qué ser exactamente como yo digo, no intento imponer para nada mi teoría, mi intención solo es compartir mi veredicto y mis razones al respecto, sin buscar ningún tipo de controversia. Segundo, el tema principal de este video no trata acerca de un crossover de peleas entre personajes de anime. No estoy tratando de comparar la velocidad de Goku con la de otros personajes, así que no le sirve de nada mencionar a personajes ajenos al tema para comparar porque no va al caso. Tercero, asumo entonces que de entender lo mencionado antes, comentarás de forma inteligente y educada, y no intentarás ser irrespetuoso o perseguir a quienes comenten, o atentar o insultar mi opinión, ya que yo jamás he insultado la opinión de nadie y ni lo pienso hacer. Y siendo el caso, no creo que sea mucho pedir un poco de igualdad y respeto. Cuarto, bajo ninguna circunstancia estás obligado a opinar de igual forma, pero si eres de esos inmaduros que no toleran una opinión diferente, te pido de la forma más cordial que dejes de ver en este instante el video. Ok, si sigues viendo es porque asumo que entendiste mis advertencias y porque te interesa saber lo que pienso. Siendo así, proseguiré. Para empezar a hablar sobre esto necesitamos encontrar un punto de partida, un número de referencia, algo que nos diga lo más precisamente posible sobre lo que queremos saber. Y como ya lo había dicho en mi video anterior, la base de la velocidad de Goku es la del relámpago. Ahora, ¿por qué partimos de acá y no desde cuando Goku se movió más rápido que el Taioken de Tenshinhan? En donde muchos aseguran que Goku ya podía moverse más rápido que la luz, ya que el Taioken es un resplandor de luz solar. La cosa es que es genial, favorece al personaje, está perfecto si alguien quiere pensarlo así, pero según mi opinión yo pienso que el Taioken no fue velocidad luz por el siguiente motivo. Como dije antes, para calcular una base necesitamos números, algo en que basarnos, y como no nos dicen nunca a qué velocidad va el Taioken, no podemos afirmar que solo porque es luz se tenga que mover en un 100% a esa velocidad, ya que no es algo que se pueda obtener fehacientemente, sino que la técnica proviene y depende de un personaje que según su dominio y nivel de ki, puede disminuir o aumentar la velocidad de sus habilidades, como se le antoja. Pasa con el Kamehameha, pasa con el Dodonpa, y con todos los ataques de los personajes. Ahora dirán que eso es un invento mío, no. Según el rastreador de Radix, Goku y Piccolo concentrando su energía, podían aumentar su propio poder de pelea en sus técnicas. Es decir, haciendo eso, podían sobrepasar su propio nivel de ki momentáneamente a voluntad, para así poder superar la resistencia del objetivo a destruir o matar. Este aumento de poder inmediato aplicaría muchas cosas que se creían que eran incoherencias. Por ejemplo, el maestro Roshi cuando destruye la luna. Es más, hasta yo lo considero como ilógico. Y así como aumentan, también pueden disminuirlo a voluntad, para no ocasionar accidentes por descuidos. Aunque a veces pasa. Bien, volviendo al tema. Como no tenemos una evidencia concreta de que el Taioken de Tenshinhan vaya a velocidad luz en un 100%, solo nos queda especular que dicha técnica fue tan rápida como el personaje quiso o podía hacerlo en ese entonces, según el nivel de ki que tenía. Y en ese tiempo, todos ellos eran inferiores a la velocidad del relámpago. Si más adelante nos ponen que debe superar la velocidad del relámpago, entonces se sobreentiende que cualquier velocidad mostrada antes del entrenamiento en el templo de Kamisama sería inferior a la del relámpago. Significa entonces que lo del Taioken no me sirve a mí como para obtener un punto de partida y no uno que se pueda alterar según el personaje que la utilice. Es por eso que pienso que la velocidad del relámpago es el punto de partida. ¿Por qué? Porque es ahí que obtenemos una referencia numérica real, la cual por sentido común es inalterable y precisa, y es de 150.000 km por segundo. Bien, como no nos dicen nunca a qué velocidad van los relámpagos en Dragon Ball, y como tampoco hay pruebas que nos digan que las leyes físicas estén alteradas, de forma que el número estimado antes esté incorrecto. Entonces, ¿cómo saberlo? Primero que nada, el autor no está obligado a decirnos el funcionamiento y la integridad de todos los sucesos que se especifican en su obra. Entonces, ¿hacemos como que no existen? No, siempre se puede averiguar de otro modo. Entonces, ¿qué hacemos? Uno, ¿le damos la velocidad que más nos conviene especulando? Dos, ¿lo negamos todo ignorando las evidencias? O tres, buscamos una referencia más justa y precisa, y eso, gente, consiste en agarrar un libro de ciencia y ponerse a investigar, el cual nos dirá que los relámpagos caen en tierra en un promedio de 150.000 km por segundo. Y pienso que eso es lo que habría hecho cualquiera que haya leído el manga y hubiera querido llegar a saberlo. Y para mí es mejor tomar eso, que está sobrevalorando o negando a más no poder dicha velocidad. Ok, con respecto al episodio 127, sé que es relleno, pero hay algo que tenemos que considerar y es que no debemos meter a todos los rellenos en la misma bolsa, sino diferenciar y separar a aquellos que sean un invento exclusivo de la productora y los que provienen de una idea del mismo creador. Y en este caso, el episodio 127, más rápido que un relámpago, viene directamente del manga. O sea que la idea es canon, pero el episodio no, lo que convertiría al episodio 127 en semi-canon, el cual, en mi opinión, tendría una consideración de un 50% de validez. Ahora, se preguntarán por qué razón le doy tanta importancia a algo no canon. Porque el Goku esquivando rayos que caen al suelo es la referencia más canon que tenemos, por más que sea en un 50%. Y a pesar de que, como no vemos a Goku evadiendo relámpagos en el manga, solo nos queda aceptar que él obtuvo sí o sí dicha velocidad. ¿Por qué? Pues porque sería ilógico que Goku no lograra algo que hasta Mr. Popo sí pudo, cuando en la obra original siempre se habla de la superación de las habilidades. Además, había una condición para obtenerla y era poner la mente en blanco. Y eso es algo que pudo lograrlo entrenando tres años. Un ejemplo es cuando Goku pelea contra Tenshinhan y al principio estaban igualados en velocidad. Pero Tenshinhan comprueba que Goku tenía la misma velocidad de antes. Pero se equivoca cuando después Goku lo humillía quitándole el cinturón sin que él se diera cuenta. Después de ser derrotado, admite que Goku se ha vuelto superior en todo. Ya en la pelea contra Picoro es en donde Goku demuestra su velocidad de relámpago, que hasta incluso Kami-sama no podía ver. Recordemos que antes, en el torneo anterior, Goku ya podía desaparecer moviéndose a una velocidad extrema, pero inferior a la del relámpago. Tanto que las personas comunes no podían verlo. El único que podía apenas verlo era Tenshinhan y es obvio que si Goku aumentó su velocidad después, Tenshinhan ya no podía verlo. Y aquí la prueba de ello. Mucho más adelante ya se entiende que para seguir el ritmo a tu enemigo no debes depender de la vista. La única forma de hacerlo es sintiendo el ki del enemigo y eso se lo explica Picoro a Gohan, ya que si quería ver a Yamcha velocidad de relámpago contra el Saebaiman, debía sentirlo. ¿Por qué digo que Yamcha es velocidad de relámpago? Porque si él y los demás se entrenaron con Kamisama y Mr. Popo, quiere decir que pasaron por el mismo entrenamiento. Durante el entrenamiento en el planeta de Kaiosama, Goku entrena a una gravedad aumentada 10 veces la de la Tierra. Por lo tanto, y por sentido común, quiere decir que en la Tierra, en la pelea contra los Saiyans, Goku debería moverse 10 veces más rápido, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Es muy fácil, no hace falta romperse la cabeza en cálculos tan confusos y rebuscados y muy poco confiables. Entonces, ¿qué hacemos? Pues, multiplicar la velocidad base del personaje por 10 y nos da 1.500.000 kilómetros por segundo. Y dudo que hasta Toriyama no hubiera hecho por lo menos ese simple cálculo. Ahora, si quiero saber cuánto es en velocidad luz, divido ese resultado por 300.000 kilómetros por segundo y nos da 5, o sea, 5 veces la velocidad de la luz a 1 G, o sea, gravedad 1. Esto ya lo había ejemplificado en mi video anterior y de hecho lo puse como un mensaje oculto para ver si alguien por lo menos sacaba ese resultado. No lo dije explícitamente porque quería que ustedes lo averiguaran por sí mismos. Pero como nadie lo hizo, entonces decidí compartirlo y mencionarlo en el video de dos luchadores. Seguimos. Dado que Goku debía volverse más fuerte para vencer a Freezer, decide incrementar sus habilidades entrenando a una gravedad aumentada a 100G antes de llegar a Namek. Acá hacemos el mismo cálculo anterior, solo que cambiamos la gravedad. ¿Por qué concluyo que la base de la velocidad de Goku sigue siendo la del relámpago y no aumentarla teniendo en cuenta de que después de que se recuperó en la batalla contra Vegeta la haya aumentado? Porque nunca nos dicen cuánto aumentan debido al Senkai Power. Y como yo busco un número exacto, no me sirve especular. Después de haberse adecuado a tal gravedad, la base de su velocidad sería 50 veces la de la luz en gravedad 1. Ahora, Namek tiene una gravedad como la Tierra. ¿Por qué? Porque viendo como hasta Bulma se maneja sin problemas ahí, no tengo razones para pensar que la gravedad de dicho planeta sea distinta a la de la Tierra. Y después, Goku en la batalla contra los Ginyu nos demuestra lo veloz y poderoso que se ha vuelto gracias al entrenamiento. Incluso en la pelea contra Freezer también. Podemos observar que Goku usó su velocidad extrema para desplazarse desde la nave de Freezer hasta la pelea. Y bueno, sigamos calculando. Después de transformarse en Super Saiyan, su poder de pelea aumenta 50 veces. No, está mal. Eso fue un error. Según Toriyama, en esta entrevista, él establece que el aumento de poder de pelea de Goku transformado es de tan solo 10 veces de lo que ya estaba. Aquí la entrevista. Dice lo siguiente. Solo en su momento, se consideró que su fuerza aumentaría 50 veces cuando se convirtió en un Super Saiyajin. Pero, era un poco exagerado. Mi sentimiento como el creador es que, mientras que dibujaba, sentí que se trataba de un cambio de 10 veces mayor de lo que era hasta ese momento. O sea, multiplicamos la base de la velocidad anterior, que era 50 veces más rápido que la luz, por 10, y nos da 500 veces más rápido que la luz, transformado en Super Saiyan. Y, obviamente, si aumentan su fuerza, también su velocidad. Y está demostrado. Dado que Goku, al principio, no pudo esquivar los rayos de Freezer, solo detenerlos, y que después, transformado, los esquiva como si nada. Y si por si fuera poco, recordemos lo que dijo él mismo sobre que la transformación del Super Saiyan normal tenía un mejor equilibrio entre fuerza y velocidad. Bueno, hasta acá yo puedo dar un número preciso acerca del tema. Los aumentos que se dan después ya derivan en el Senkai Power, de más transformaciones y entrenamientos. Y ya que ahí no se establece un número exacto para seguir calculando, solo nos queda especular que dicha velocidad va en aumento. Solo voy a mencionar un dato más. Cuando Goku regresa del planeta Yadrat, y les demuestra a todos la técnica de la teletransportación, Vegeta piensa que son patrañas y que Goku solo los engañó con su velocidad. A lo que da a entender que la velocidad base de Goku ya era por lo menos igual a la reacción de la teletransportación, pero como sigue sin haber datos precisos que lo sustenten, el saber cuánto aumentó numéricamente sería especulativo. Y de ser así, solo nos quedaríamos con que la velocidad de Goku es igual a la reacción del teleport. Y sabemos bien que la teletransportación es muy superior a cualquier velocidad de reacción. Para terminar con esto, ¿por qué motivo pienso que mi razonamiento es correcto? Porque a diferencia de lo del tema de que si los Saiyans sobreviven al espacio exterior, en donde no puedo dar una afirmación positiva o negativa porque no tengo un dato que me respalde, en este caso, sobre la velocidad, sí tengo un cálculo en el cual apoyarme, basado puro y exclusivamente en datos obtenidos del mismo mágico y de su mismo creador y no de fuentes externas. Bueno, lo único externo sería la velocidad del relámpago, pero aún así no hay razones para pensar que esta velocidad no sea diferente o esté modificada. Yo me basé en interpretar solo lo que está en la obra y de la forma más coherente posible. Ahora bien, no les obligo a pensar igual si no quieren, yo solo estoy compartiendo mis razones y nada más. Ustedes son libres de pensar distinto. Y antes de que me digan algo, les recomiendo que vean el manga, lo interpreten como se debe y saquen sus propias conclusiones. Ahora pasemos a los argumentos que algunos sostienen para no creer en la velocidad del personaje y en los cuales yo discrepo. Muchos me dijeron, no, es imposible que Goku se mueva a la velocidad de la luz. De ser así, entonces, ¿por qué se demoró tanto tiempo para llegar hasta la pelea contra el Saiyans? Durante el camino de la serpiente. Y es acá donde yo les digo que la velocidad que ustedes me están mencionando no es de la que yo estoy hablando. Yo hablo de la velocidad usada en combate, la que utilizan para atacar y evadir rápidamente. Y esa es cuando desaparecen. De hecho, esa velocidad ya se pudo apreciar mucho antes en los dos tonelos pasados. ¿Por qué digo que son dos tipos de velocidad? Bueno, en realidad no lo son. Es la misma, solo que interpretada de forma más rápida. Por eso es que da la ilusión a desaparecer. Y cualquiera que no esté ciego puede darse cuenta de algo tan obvio. Miren, acá los vemos, y acá no los vemos. Acá los vemos, y acá no los vemos. Acá los vemos, y acá no los vemos. Lo que tampoco quiere decir que en batallas no usen su velocidad normal. No van a estar peleando a velocidad de luz todo el tiempo. Por eso es necesario saber interpretar la situación. ¿Ahora entienden cuál es el punto? Espero que sí. Dos. Después me dicen No, eso no explica el por qué se haya demorado tanto. Sí lo explica. Porque la velocidad extrema solo la usan en combate. Y no para desplazarse o volar de forma normal. Goku, cuando tuvo que recorrer el camino de la serpiente de vuelta, no fue a velocidad relámpago. Ni siquiera fue a su máxima velocidad de desplazamiento. Ya que hubiera sido mejor usar el Kaioken. Pero ¿cuál es la consecuencia? El cansancio. Y solo el hecho de volar el recorrido de regreso hizo que se cansara a tal punto de tener que comerse una semilla del ermitaño para recuperar lo que perdió. Porque tenía que llegar a la pelea estando al 100%. Y es por eso que agarra después la nube voladora. Si llegara hecho mierda a la pelea entonces no sirve. Y aún así ya sabemos cómo terminó el podro. Ahora yo pensé Bueno, ¿qué importa? Que se vaya a velocidad relámpago por lo menos. Para así llegar más rápido y que se coma la última semilla y se recupere. El tema es que sus amigos la estaban pasando mal y es por eso que decide guardar esa para ellos. Y así salvarles la vida. Incluso Krillin le dice que mejor la use él y se rehúsa a comerla. Pero Goku le dice que si no la come la iba a tirar. En definitiva, la velocidad luz solo es para ser usada en combates. Porque usarla en el desplazamiento normal sería desperdiciar Ki y cansarse al pedro. Otro motivo es que Goku no aprendió la velocidad de relámpago para competir quien vuela más rápido. Lo hizo con el objetivo de usarla en batallas. Así que no tiene justificación que yo intente refutar una velocidad extrema con la velocidad normal. Lo que el caso no es el mismo. Tres. Si pueden usar velocidad luz entonces ¿por qué no la usan para escapar de sus enemigos? Porque sería el pedro. Si alguien escapa es porque no puede derrotar al rival del que quiere escapar. Porque es más fuerte. Es sentido común pensar que aquel que sea más poderoso será más rápido. El tema con la velocidad en Dragon Ball Z y esto es algo que quiero dejar en claro es que no se le da un enfoque principal y continuo. Y esto es porque en Dragon Ball Z la fuerza y el poder destructivo tienen mayor relevancia. Cuando estas características aumentan el aumento de velocidad solo viene acompañado. Cuatro. Luego de que Goku se transformara en Super Saiyan me dijeron Si Goku es velocidad luz ¿por qué no escapa de Namik volando antes de que explote? ¿O por qué no vuelve rápidamente a su nave? Ok. Goku no sabía en qué momento Namik iba a estallar. Primero él no estaba en condiciones óptimas después de pelear contra Freezer. Así que no sirve de nada escapar fuera del planeta porque si este llegara a explotar la onda expansiva lo iba a alcanzar y no lo iba a dejar bien parado. Además de que Goku no sobreviviría eternamente en el espacio. Segundo su nave estaba más lejos que la de Freezer. Por eso era mejor y más conveniente para él tomar la de su enemigo que estaba más cerca que ir por la suya. Hasta acá dijeron quizás buenas razones para creer en lo suyo. Y para mí está perfecto si les gusta. Yo opino distinto porque tengo mis razones. Pero a continuación mostraré las razones más rebuscadas que algunos ponen como última esperanza o excusa para no aceptar la velocidad del personaje o una opinión distinta. 5. Algo que muchos me mencionaron y todavía algunos lo creen y son capaces de poner las manos en el juego por eso es la dichosa entrevista fantasma a Akira Toriyama donde dice que sus personajes jamás alcanzaron la velocidad de la luz. Lo que sería en parte ilógico cuando él mismo creó personajes que siempre están constantemente aumentando sus habilidades sobrepasando sus propios límites. Eso es obvio que con respecto a dicha entrevista al carecer de pruebas fehacientes es una total y patética mentira inventada por un hater que no quería aceptar que Goku alcance esa velocidad. Yo me maté buscando dicha entrevista fantasma y no alí en nada. Los que aseguraron que la leyeron no supieron darme un link o una prueba evidente para corroborarla y considerando que Toriyama es muy tímido ir a muy pocas audiciones así que lo más probable es que dicha entrevista nunca haya existido. El tema es que no hay razones para creer en cosas que no se comprueban. O sea, si te gusta y te satisface que por algún motivo Goku no supere la velocidad de la luz o las usó dicha entrevista fantasma está bien, hallabos, pero eso no quiere decir que sea cierto o legal. Pero vamos a hacer de cuenta que dicha entrevista o mejor, dicha pregunta en donde se afirma la velocidad de estos personajes si haya existido. Entonces, uno, para que sea cierto tendría que decir así, señor Toriyama, los personajes de Dragon Ball Z alcanzaron la velocidad de la luz y que él responda, no, ellos nunca alcanzaron dicha velocidad, lo que nos generaría una contradicción con el fin demostrado antes. Dos, para que sea legal explicar el porqué de la velocidad del relámpago y sus incrementos por los entrenamientos con gravedad aumentada y definir cuál es lo correcto y cuál es lo incorrecto. De ser incorrecto lo del relámpago, entonces, por lo menos, deberías asegurar numéricamente que dicha velocidad es distinta a la mencionada con anterioridad. Tres, para que tenga validez absoluta, deberías figurar en internet por todos lados acompañado de su fuente original y legítima. Ponerla en un foro sin esta sería lo mismo que nada, porque de ser así, los fanboys también. Primicia de Fanboy TV, Akira Toriyama aseguró en una entrevista que los personajes de Dragon Ball Z superan miles de millones de trillones de veces la velocidad de la luz. Y bien, ahí lo tienen putos, el mismo creador lo aseguró, así que ahora se joden. Excelente, muéstrame la fuente original. Y ahí lo tienen, caso cerrado. 6. Lo de la velocidad del relámpago es hipérbole, es solo como un decir que tiene que ser rápido. Bueno, vamos por partes. ¿Qué es una hipérbole? Es un recurso literario en el que el autor utiliza palabras y frases específicas que exageran y a su vez dan más énfasis sobre todo el meollo fundamental de la declaración con el fin de producir una más grande, un efecto más notable. El propósito de la hipérbole es crear un efecto enorme y hacer hincapié en un punto específico. Estas frases suelen expresar una acción o un sentimiento que nos suele dar en la práctica. Realidad posible o plausible pero ayuda a enfatizar una emoción. En resumen, sería una exageración que aumenta o disminuye la veracidad de lo dicho, resaltando una cualidad o un sentimiento el cual sería muy dudoso de demostrar. Por ejemplo, si yo digo estoy tan cansado que dormiría un año entero. Eso es una hipérbole porque no importa lo cansado que esté nunca podré dormir un año entero. A lo mucho tres días. ¿Se entiende? Y en el caso de la velocidad en Dragon Ball no hay hipérboles. ¿Por qué? Porque si se hace mucho hincapié en el tema demostrando al final lo que era dudoso, es decir, si se demuestra la supuesta hipérbole deja de hacer hipérbole para pasar a ser un hecho. Había una condición para lograr esa velocidad poner la mente en blanco. Según Mr. Popo de esa manera se obtiene dicha velocidad. Él lo enseña, Goku lo aprende y después lo logra. Es tan notorio el hincapié en el tema que nunca hubo razones para considerarlo una hipérbole. Y si lo fue solo duró hasta que Mr. Popo lo demostró. Es bastante risible ver como muchos usan este concepto una y otra vez para múltiples ocasiones sin saber realmente su definición o su correcto uso. Si con el tema de la velocidad del lámparo no hubiera habido diferencias entre velocidades que se ven, velocidades que no se ven y que solo se pueden percibir, entonces ahí recién la consideraría una hipérbole. 7 ES UN ERROR ARGUMENTAL Esto es más gracioso porque en mi primer video cuando puse ejemplos de películas de Dragon Ball Z y mencioné a Dragon Ball GT muchos me dijeron eso no cuenta porque no es canon entonces yo me dije bueno, está bien vamos a darle la razón démosle pruebas canónicas del propio manga para ver si así entienden ¿y con qué me salen? Error argumental o sea eso quiere decir que como no pueden contradecir el argumento dado o simplemente no les gusta o no les conviene tal evento recurren a la negación pero al mismo tiempo sin dar una comprobación si hay un error entonces es tu obligación demostrar cuál es el acierto pero al final nadie lo hace el tema en cuestión es simple yo sé que en Dragon Ball hay muchos fallos pero eso no quiere decir que todo evento conlleve a un error argumental acá entra en juego el cómo se debe interpretar los hechos en una ficción y es que uno lo debe hacer pensando de la forma más coherente posible ¿por qué? porque si lo hacemos pensando de forma incoherente todo y cada suceso entonces obviamente veríamos incoherencias en donde no las hay y es sólo porque no sabemos interpretarlo como se debe o como el autor quiso que lo hiciéramos de no ser así entonces entenderíamos todo a nuestra conveniencia y no como realmente es ¿me explico? por otra parte si conservando la coherencia se encuentran incoherencias sin explicación aparente entonces ahí sí serían válidas un ejemplo de las supuestas incoherencias muchos aseguran son Freezer podía destruir planetas entonces él que es más poderoso que Freezer y Majin Buu que es más poderoso que Cell ¿por qué cuando atacan no destruyen la tierra? entonces dicen lo que primero les viene a la mente error argumental eso es simplemente enfocarse en lo superficial y no preocuparse por el porqué de la razón de los hechos bien ¿por qué motivos Cell no destruyó el planeta cuando perseguía a número 18? porque quería perfeccionarse su intención solo era hacer salir al androide de su escondite para absorberlo ¿por qué Majin Buu no destruyó el planeta? porque tenía un plan para absorber a Gotenks y Picoro su fin era volverse el más poderoso y vencer a Gohan ¿ven? como la respuesta a su error argumental está solo a páginas más adelante ahora dirán eso no explica nada si son más poderosos que Freezer lógicamente tienen que hacer más daño y acaso yo les pregunto ¿y el control del ki no le dice nada? entonces en esta escena Goku debió haber volado en pedazos al viejo Kaioshin y hacer un gran cráter en la tierra ¿no? ¿por qué creen que no pasó eso? recuerden que es muy importante saber controlar el ki y todos los guerreros lo hacen a voluntad propia para gastar lo justo y necesario de energía o para no derrocharla en vano ahora me van a decir que es un invento mío lo del control del ki no aquí está la prueba ¿cuáles son los requisitos para ser fuerte? hay límites físicos a la fuerza del cuerpo en sí mismo por lo que a fin de superar esa barrera es necesario aumentar su ki normalmente cuando más aumenta su ki más difícil es descontrolar por lo que el control del ki también es importante ¿cuál es la clave para ganar en la batalla? en la batalla lo más importante es el tamaño del ki y su control sobre él el ki como un concepto de curso incluye tales poderes espirituales como la energía el valor y la mentalidad recta no importa lo mucho que entrene hay límites a la fuerza física y la única manera de superar eso es a través del ki pienso que Goku era capaz de acercarse a los guerreros más poderosos en el universo mediante el fortalecimiento de su ki y ahí tienen realmente yo nunca tuve necesidad de convencerme de esto mediante las palabras de Toriyami me bastó con leer el manga e interpretarlo de la forma más coherente en resumen si se puede solucionar el tema de un supuesto error argumental mediante una prueba en el mismo medio entonces no tiene por qué ser un error argumental lo diré una vez más el manga de Dragon Ball y no solo este todas las obras ficticias deben ser interpretadas de la forma más coherente posible y guiarse por lo establecido de esa manera le estaríamos dando sentido a la ficción y es eso para lo que están hechas o acaso piensan que una obra de ficción fue echa de breve para tomarse como incoherencia a todo evento en ella de ser así entonces qué sentido tendría verla o leerla pues ninguno si vos pensás en la incoherencia como un todo obligatorio y presente en cada ficción y al final te quejas de ello pues entonces lo más razonable sería que no veas ficción otra cosa que dicen es por lógica nada ni nadie puede superar la velocidad de la luz este es por lejos el argumento más patético que hayan dicho estamos hablando de hechos ficticios señores no debemos tratar a la realidad y a la ficción en condiciones lógicas iguales si tuviéramos que hacer caso a esto entonces ningún personaje ficticio podría moverse a dicha velocidad no importa lo bien que te explica su teoría la lógica real no debe explotarse de manera abusiva en un campo ficticio porque al final terminaríamos destruyendo cualquier evento entonces es necesario buscar un equilibrio y ese es que la lógica real solo debe usarse para explicar datos que lo requieran y no sobre explotarla para tratar de invalidar algo que simplemente no les convenga o no les guste otra cosa que hacen es tratar de desmentir lo que yo dije y eso me molesta y mucho porque yo en ningún momento dije mentiras solo me base en datos que el manga oficial me dio todo fue comprobado por cálculos simples de un manga simple pero si siguen insistiendo en que según ustedes todo es incoherencia y una mentira bueno si existe eso tiene que haber una contraparte coherente y una verdad si lo que dije es falso entonces ustedes deben mostrarme cuál es la verdad es muy fácil negar todo diciendo no pero cuando alguien le dice justifiquen por qué nunca lo hacen y si por algún motivo responden su disque verdad termina siendo refutada con lo mismo que ya explique antes es caer una y otra vez en lo mismo terminando en la no aceptación de lo que debería ser aceptable en resumen si creen que los cálculos y ejemplos que puse son mentiras o incoherencias entonces para que lo suyo tenga validez deben contrarrestar mis cálculos y mis ejemplos con otros mejores y más simples que den vuelta a los míos si tus números son mejores y refutables y más canon que los demostrados ahí recién aceptaría tu lógica y para que yo cambie de opinión sobre este tema hay pautas que debo seguir 1. lo de la velocidad del relámpago como origen de velocidad no debió existir 2. solo debió existir la velocidad de desplazamiento como única forma de velocidad y la velocidad en donde desaparecen y solo puede ser perseguida con el ki tampoco debió existir si pueden anular todo eso entonces yo con gusto cambio de opinión y si no pueden les pediría por favor no tratar de convencerme porque no lo lograrán ya que tengo razones para creer uno mío si tantas ganas tienen de insistir en que todo es mentira incoherencias o haciendo millones de preguntas que al final terminan saliéndose del tema en cuestión solo porque no les guste no les convenga o no quieran aceptar algo tan simple pues perfecto están en todo su derecho de pensar como les plazca pero entonces háganlo con un usuario que se deje influenciar o sus palabras conmigo no porque ese argumento de la negación que usa no sirve para fundamentar nada y no refuta en lo más mínimo la velocidad del personaje cualquier pregunta excesiva y rebuscada favor de consultar al mismísimo creador de la obra porque yo ya no tengo la respuesta que ustedes buscan y más aún a estas alturas del campeonato el único que puede decirme si estoy equivocado es él bueno eso es todo gente comenten sabiamente puntúen pulgar arriba si les gustó el video pulgar abajo si no y como es sabido que los maleducados de siempre se pasarán por el orto las advertencias que iría al principio no está de más aconsejarles que no pierdan su tiempo haciendo el ridículo poniendo comentarios patéticos porque en la caja de comentarios estará bajo aprobación y siendo el caso no hace falta mencionar que no permitiré comentarios irrespetuosos o que inciten a la provocación así que no quiero a ningún maleducado ardido que se haya perseguido o tenga algo que reprocharme con lo que dije porque es más que obvio lo que es recuerden muéstrame cómo comentas y te diré qué eres así que no me vengan a llorar si quieren autoconsolarse solo pongan pulgar abajo sin decir una palabra y váyanse a la mierda sin nada más que decir me despido chao gente nos vemos